que ustedes tienen y mantienen. Para terminar con este conversatorio, doy paso a Sacha, que ella nos va a conversar un poco sobre la organización de la danza, de los jóvenes, estas formas de transgresión. Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio de compartir, compartir lo que sabemos a partir de nuestras experiencias, de los diálogos, de los saberes. Bueno, yo, con el permiso de Francisco, voy a tomar algunos elementos de lo que ya les he hablado y solamente reforzar el tema de qué es la cuestión de la plaza. La cuestión de la plaza en sí, como ya lo explicó, es un tema de transgresión, de transgredir, de ir contra el orden establecido. Entonces, como ya hay un comportamiento que uno debe seguir durante los 365 días del año, que es lo que vamos a hacer como organizaciones, desde las bases, es ir justamente a disputar ese espacio que en principio precisamente era de la comunidad. Sin embargo, en el establecimiento del poder, pues se fue dividiendo entre quienes lo detentan, como está el tema de la iglesia, el tema de los gobiernos, etc. Desapropiando a la comunidad en sí de lo que es suyo. Entonces, y a partir de esto, pues estableciendo dinámicas de normalización y de adscripción a la cultura. Entonces, ese es el punto de transgredir, de ir contra ese sistema normativo, de normalización. Eso es justamente la cuestión de lo que vamos, o sea, de lo que están haciendo ustedes como organizaciones de base al ir a reclamar lo que es suyo. Pero claro, como lo decía también Francisco, es un tema que no solamente es en el discurso, que no es solamente que voy, hago papeles, hago todo el proceso político como corresponde y voy a establecerme ahí. Es un espacio de una organización previa de memoria, de creación de la memoria, más que nada para hacer esa toma. ¿Por qué un proceso de creación? No histórico, sino más bien desde la memoria. ¿Por qué? Perdón que... Es un proceso de memoria porque viene a partir del diálogo de las intersubjetividades. ¿Qué son las intersubjetividades? Las intersubjetividades son la construcción propia de cada uno a partir del contexto que nosotros estamos viviendo. Entonces, en ese diálogo de intersubjetividades nosotros vamos a organizarnos, vamos a crear diálogos y vamos a empezar a ver qué es lo que necesitamos. A ver, en este caso, como nos organizamos justamente para hacer el tema de la danza, ¿cuáles son los símbolos que yo quiero representar? ¿Qué es lo que tomo de la historia del diálogo predecesor que ya está dado? ¿Cómo yo lo configuro frente a... y cómo yo lo quiero, lo voy a mostrar? Entonces, el tema de la toma de la plaza precisamente es un campo... Bueno, la toma, la plaza en sí, es un campo de disputa, de disputa política, donde cada uno desde su espacio de poder va a tratar de establecerse y establecer la valía de sí mismo mediante símbolos, como por ejemplo en este caso se lo va a hacer con la cuestión de danza, en otros casos desde el poder se lo ha hecho con monumentos, con placas y cuestiones por el estilo. Ahora, esto sí tiene una diferenciación, porque no parte de la historia en sí, porque la historia en sí ha sido... la historia es creada por quienes están en el poder. Entonces, quienes están en el poder nos dicen cómo tiene... a ver, nos dan su lado, su cara a la historia. Entonces, ellos nos dicen qué es lo que ha pasado, quiénes han sido los ejemplos principales, etcétera, etcétera. Sin embargo, este proceso de la toma de la transgresión viene a partir de la creación de la memoria, de la creación y de la reafirmación de la memoria. ¿Cómo es este tema? Bien, este tema, como les decía ya, es el diálogo de intersubjetividades, que esto vamos a precisamente a ponerlo sobre la mesa para ver qué es lo que le está haciendo falta a nuestra comunidad. Entonces, precisamente a ver qué es lo que le está haciendo falta a nuestra comunidad, vamos a revisarnos y vamos a ver qué es lo que queremos mostrar. En este caso, es la danza, ¿no es cierto? ¿Qué significa para nosotros la toma? Eso quisiera preguntarles a ustedes. No sé si hubo un compañero. ¿Usted no? ¿Qué está hablando del tema de la toma de la plaza? Bueno, para mí la toma de la plaza es la acumulación de gente en un solo sector. ¿Sería por mí? ¿Alguien más? Bueno, como ya se dijo ya, la toma de la plaza es algo que ha venido de nuestros ancestros y ahora, como vamos a hacerlo nosotros, la toma de la plaza viene ahora a ser algo de, ahora en la actualidad, algo de cultura. Por eso estamos, sin embargo, los ativos diferentes organizaciones y grupos de danza. Entonces, ahora la toma de la plaza va a ser algo cultural, algo identificado en nuestros ancestros. Bueno, por un lado, sabiendo desde mi punto de vista, sí la toma, como ustedes dicen, no es más bien como un cambio, un cambio un poco violento, en este caso, un poco cultural. Pero hacerlo de diferentes maneras, ya no la violencia, sino demostrando por el medio de la danza, por el medio de nuestras tradiciones, nuestro ancestral, tratar de hacer un cambio significativo. Bueno, sí, la toma de la plaza, como la palabra misma lo dice, en su amplitud, es tomarse, posesionarse, de algo que es de la comunidad, o es del entorno, para realizar actividades, de diversos índoles, puede ser cultural, puede ser social, puede ser vocotérico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tratamos ahora es, con este evento, es regresar a lo ancestral, que eso se realizaba, para poder tener derecho a acudir a esa plaza que dice. Entonces, eso es. Bueno, bueno, pienso que tomarnos la plaza representa que, apropiarnos del lugar, apropiarnos con la danza, que es lo que todos vamos a hacer, llenar ese lugar de cultura, es lo que en este momento nos hace mucho. Bueno, agradecerles por, por este espacio, que ustedes se han permitido, y nos hemos permitido entre todos. Entonces, a partir precisamente, de este, de este intercambio, lo que podemos sacar de todo esto, es que, la toma que nosotros vamos a hacer, tiene un fin más allá, no solamente vamos a tomarnos y establecernos en el espacio, a reapropiarnos del espacio que es de nosotros, sino que, ¿cuál es nuestro objetivo hasta más allá de esto? Tal vez el tema del fortalecimiento de la organización, porque precisamente sabemos que sin el tema de la organización social, sin el tema de la organización de base, no es que podemos mover muchas, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, precisamente, hacer eso, el tema de la, por otra parte, perdón, el tema de la, de recodificar los símbolos, los significados, de lo que nosotros entregamos como coreografías, para, y para que quede claro ese significado para quienes lo están recibiendo, y precisamente, en ese intercambio, que estas personas también se vayan sumando a estos procesos, que más allá, también, de toda la situación estética, cultural, debe ser también un espacio donde vayamos a discutir, a problematizar las relaciones que nosotros tenemos, y de esa manera, precisamente, aportar a la comunidad. Eso, eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.